Hoy es la noche del Rey, amigos, y se las voy a mostrar todas. Que suba el colectivo con los jugadores. ¿Vamos adelante? ¿Es la idea? ¿Es la que va? ¿Adelante? ¿Sí? Sí, activá, activá, adelante. Bueno, adelante, vamos. Yo pensé que el quilombo estaba al fondo, pero... También, pero queremos ir dando el panorama. Igual yo voy y vengo, ¿viste? Hay que crear contenido, ¿viste? Si no, no me invitan más a estas cosas, ¿viste? ¿Para qué te creen que me invitan? ¿Para jugar? ¿Te pensás que me invitan para jugar a mí? ¿Estamos bien, muchachos? Vamos a ver, mira, amigo. ¿Por qué te discriminan a vos, Juan? ¿Por qué estás tan solito acá, Sanchez, niño? ¿Qué pasó? Te dejan acá, chiquito. La gente te dejaba solo en la cancha, a veces, ¿viste? Te pasaba también. Voy a escrachar públicamente a Emanuel Riva, porque él dejó el fútbol para dedicarse al padel. Que lo sepa la gente. Vamos a ver cómo rinde hoy. Si está bien, si está bien futbolísticamente, te lleva a muchachos. ¿Puede ser? ¿Te lleva a Jolompertillo a muchachos? Después me decís y estoy convocado. Veremos un ídolo de mi infancia. ¿Vos sabías? El lunes cumplo 52 años. ¿Qué padre? Mira, estás muy bien. ¿Sabés dónde es petejo? ¿Dónde? En el padel. Sos un hijo. ¿Qué desilusión? ¿Sí? De Emanuel Riva me lo espero. Da el perfil. ¿Sí? No, da el perfil de padre limpio. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta fiesta? Es espectacular. Pero hoy vamos a tirar unas paredes, vamos a jugar. Sí, siempre escaña. ¿Y hoy? Y una patada. ¿Alguna patada? Un pedo que no me peguen esa mina. Sí, pero decimos no hay barca, así que... No, tranquila. La mierda. Una tenemos que tirar, una patada. Bueno, si me pegás una patadita va a ser un honor para mí. Que me quede un boletón para mostrarle a mis hijos. Sí, ahí está. Para mostrarle a mis hijos, a mis hermanos, este boletón me lo hizo otro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puede ser? Sí, dale. Tus años fueron 90 y... 95, 97. 95 a 97. ¿Vos hiciste pretemporada en Chapamalal? Sí. ¿Hiciste pretemporada en Chapamalal? Yo era Alcanzapelópez, yo chiquito no fotocomón. Ahora uso mi ídolo, porque te sigo y disfruto con las cosas que... Gracias. Te estoy devolviendo un poco de las alegrías que luego me diste a mí. Sí. Y ese rojo de esa época, ¿grecía mucho más? Sí. Mucho más. Teníamos un equipo terrible. ¿Cómo no ganó nadie? Carnero. Es insolítico. Nos habíamos ahí de ganar un campeonato, se desarmó el equipo al final y perdimos campeonato contra San Lorenzo, que poníamos 1 a 0 y... De acuerdo. Me deprimí. Entre que jugás el padel y la anécdota esa, me voy para adelante y que tal es mejor. A nada contra nada. A nada. Chao. Escuchame, cholo. A ustedes dos. ¿Qué es el torneo del 2002? El 2002. Lo seguí todo el torneo. Y a la cancha todos los partidos. Todos los partidos. Lo que jugaba ese equipo. Yo siempre jugué lo siguiente. Más allá de que ser un objetivo y un título, el grupo humano que había era sensacional. Y eso es lo que te marca. Entonces, el título mío del 2002 va a haberme llevado al recuerdo de esos grandes, promocionales y grandes personas. Yo estoy feliz porque para mí, para un fanático del fútbol como yo, un hincha, yo vengo, yo soy un hincha. Yo estoy representando al hincha. Ir en un colectivo al estadio con los jugadores, su sueño, imagínate, estoy tan acostumbrado. Esto es común para ustedes. Siempre que iban al estadio era así, metas charlas, escuchando música. Siempre falta el matecito, siempre vamos en el matecito. Siempre era matecito. Mate. Mate es música. ¿Por qué no tenemos eso hoy? La caminata a la cancha era una cosa hermosa. Y algo que es este estadio, hermano. Es el estadio más lindo del fútbol de Argentina, ¿eh? Déjame decirte. Imagínate como rival también venir y que te toman las copas. Todas las copas, claro. Después en el túnel también. No sé si funcionó mucho lo de las copas en los últimos años, pero... Buenas, pero no te ves. Es la idea. Llegamos. ¿Dormiste, parra? Un poquito. No, me quedé corto. Llegamos a Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini. Mirá que diversidad, ¿viste? Está ahí. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo bajan los jugadores. ¿Dale? ¿Dale finuto? ¿Qué se ríen? La cocha de la madre. ¿Dónde estoy yo? Me parece que me cagaron a mí, me cagaron afuera. No, me cagaron. ¿Te aseguro que estoy? ¿Me arrepintieron? Ah, gato. Mirá. Al lado de Santi López, qué honor, hermano. Al lado de toda la cuña, todo. Esa es la belleza. Ah, va bien. Cómo no voy a atacar, cómo no voy a atacar. Mamá. ¿Dónde está en la camisa? No hay preguntas. ¿Dónde está en la camisa? Ah, bueno. O sea, estoy ahí. Mirá. ¿Dónde está? Ahí estoy. ¿Dónde está? 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 Bueno, muy feliz que estés acá, que el hinchado de Rojo esté acá de cambio de esta fiesta. Que con la calidad de jugadores hoy se encuentran en este lugar. Para la pasamos una linda noche. Verlos acá es emocionante. Ahí, Dieguito Caña, bueno. Es muy lindo. Bueno, gracias. ¿Y vamos a compartir la cancha, no? Sí, por supuesto. Vamos a entrar y vamos a pisar el césped. El bebé césped. Y bueno, vamos a estar lindos. Vamos a tirar unas paredes. Ojalá que lo disfruten. Vamos a disfrutar. Hay pinte de jugador caro, eh. Pinte de jugador caro, de europeo. ¿No? Sí, pasa. Tienes los dudéis. Pienso el tiempo con los videos, eh. ¿Sí, no? Y vos poniste el tiempo con el fútbol, ¿sabés? Sí. Porque serías un buen generador de contenido. ¿Sí? Harías buenos videos. Podemos dar de eso. Podemos dar unos kits. Las cositas y le encajamos para adelante. Es gracioso el toro. Es expresivo. Es expresivo. No. Me acabo de dar cuenta de los... Jugamos en contra, ¿sabés? Me da miedo jugar en contra tú. Sí, seguro. Y seguro con él. Te voy a gustar. No seas, boludo. Sí, lo veo. A ver, ¿tú la pones? No. A ver, ¿tú la pones? ¿Dónde vos la pones? ¿Oíste? No, lo mixto, no. Ahí tú te voy a frenar a decir. No hay una camiseta blanca. No te lo aguantás. ¿La vantás o no? No hay una blanca para mí. Seguó el Bocha, amigo. Bocha, gracias por invitarme. No, no, no. Porque me habían dejado afuera. No, no te invitaron, no me lo voy a poner para ver. ¿Me escucharon, Bocha? ¿Vos me viste jugar? Sí, sí, por eso. Me querían dejar afuera. Yo sé que el Kun me quería dejar afuera. No, si le querían jugar, pero... ¿Vos le dijiste al Kun que tiene que jugar héroe? Si le dijeron, no viene el Bocha. Claro. ¿Te das cuenta? ¿Vamos a tirar unas paredes hoy? Sí, no, no. ¿Qué le apura estar acá, por favor? Se la damos al Bocha y vos picado. Yo no sé si... Bueno. Para recrear el de Capón, ¿no? Ah, por favor. Vos tenés que picar. Bueno, pues dejame que... Que el otro... Oh, arriba. La fe que me tiene, ¿Dominio? No, vos me tenés fe. No, me tenés fe. El señor no te llevo el Pima también. Exactamente. Sí, gracias por la fe. No, pero hoy voy a callar muchas bocas. Te animo. Te animo en la cancha. Te animo. Oh, esta salida es hermosa. El turno, por favor. ¿Por qué se siente? Papá. Es independiente esto, ¿eh? Llamo al rey de Copa. Dale. Vamos. Dale. 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 Que belleza es. Que belleza, papá. Salud. ¡Tengo que ser el pueblo! 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 ¡Tengo que ser el pueblo Hay un par que salen así a la cancha Hay que entrar en calor Hay que entrar en calor Voy al banco de suplentes Arranco en el banco hermano Arranco en el banco Dale loco La gente me banca La gente me banca Me pregunta la gente si practiqué los centros Porque en el partido homenaje de Maxi Rodríguez Tuve un accidente con un centro Me salió para la tribuna Hoy voy a hacer un gol Ahí familia Y al Bocha Le voy a abrazar al Bocha 1-0 abajo sale el Bocha Y en lugar de meterme a mi Lo meten al Toti Río Dejate de joder Miguel Entra al Toti Por el más grande El campeonato Está bien Miguel Está bien Si sale el Bocha Debería entrar alguien Con las características del Bocha ¿Tienes esperado para entrar ahora? No Ahora que no ¿Entra ahora? Entra ahora eh Dale Me amagaron Lo peor que le puse a hacer a un futbolista Amagarle Iba a entrar Y me cagaron No me metieron Así que sigo acá esperando mi momento La gente me pide La gente quiere que entre 2-0 pierde el equipo de Rojo Claro papá Si no me ponen la gente se va a ir eh Se termina el primer tiempo Y ahora entramos nosotros ¿Entró Jero? Ustedes que lo tienen cerca Sí está ¿Está Jero Freizas en el campo? Sí con la 9 Sí con la camiseta número 9 Arturo está Jero Freizas ¿Tirará al centro Jero Freizas? Como hizo con Messi Sí o le dará el pase a los que saben El taco De Freddy La presión de Jero Freizas ¿No fue penal Coneja? ¿No fue penal? Todo es protesta Jero protesta Amarilla No, no me digas Coneja maldaz Amonestado Jero Freizas Que protesta Tenemos la repe eh Buena captura de Freizas En el anticipo No me pasa nada Jero ¿Qué es lo que cobró? Cobró penal Mirá Jero eh ¿Seguro Jero? Está Asegurada la participación del VAR ¿Otra vez Jero? Apareció Bueno mirá Mirá Fede Domínguez Cómo molesta Lo inventó Jero Freizas ¿Eh? Mano a mano con Damián Alvil Va Freizas Jero ¡Golazo! ¡Gol! Está independiente del equipo rojo Lo soñó y aquí lo tiene En el mismísimo Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Como está Jero ¿No? Cómo está Cómo pica eh No para un segundo Mirá Eléctrico está Jero Freizas Muy bien No se va a olvidar nunca más de esta noche Quedó como marcador central Trepando Jero Freizas Entró bien Jero eh Bueno con ese fierrazo de Perico Se empiezan a despedir los protagonistas Lo dio por terminado La coneja Valdasi Me dijiste que ibas a hacer un gol Y lo marcaste Arturo no me eligió como figura No Pará yo dije Pará yo te inventé el penal Jero Viste me tenía fe yo Me tenía fe Estaba confiado Y por suerte se dio Y pudimos dar vuelta al partido Cambiaste el partido Yo creo que cambié el partido Si Me deberían haber puesto antes Por el Bocha Yo le dije a Berindisi Pero no No me tenía fe No me conocía Y encima le marcaste un penal A un campeón del mundo Si Yo creo que Alville me subestimó Se cagaba de risa Viste No se que habrá pensado Pero Pero bueno Entró por suerte Había que asegurarlo Si Yo pensaba Como te decía recién Pensaba en picarla Pero Después quedaba como un boludo Viste Si no Se te queda parado Y no No Hay que meterla Había que dar vuelta al partido Te escucha Artur Jero Hola Jero Escuchame Te voy a aclarar algo Fui el primero que te reconocí Y te marqué como una de las figuras Es más Estaba escuchando la coneja Valdasi Y nosotros Le metimos presión Para que cobrara el penal Ah bueno Artur Retira lo dicho entonces Te amo Artur Y para mi es un placer Haber relatado tu primer gol Porque seguramente Sean varios En el Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Arturo chicos Estoy con el presidente Qué orgullo Idea para la historia Arturo cambió el partido 2 a 0 abajo ¿Vos me querías meter? ¿Te acordás? Sí La de Bocha ¿Viste? La de Bocha Sí o sí No, no, no 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 me hizo emocionar en este lugar que tanto me hizo me hizo gritar cantar emocionar enojar también a veces acá cierro este vídeo dándole un beso a este césped la noche que viví en la cancha del rojo con el bocha con el cun y si un gol en la cancha independiente abuelo mi bisabuelo mi tatarabuelo todo el rojo me vieron mi vieja me vieron mi vieja estaba en la tribuna mi hermano estaba en la tribuna mi primo y sobrinos espero que les haya gustado este este blog histórico histórico